El IVIR lo conocí a través de una propuesta del Dr. Claudio Guerra, de la Asociación Odontológica Argentina y del director de la Escuela de Grado de Odontología de la Universidad de Salvador y nos pareció muy interesante la propuesta, así que vinimos acá a un grupo de profesionales a encarar todo este proceso enorme y monumental que significa hacer una tesis doctoral. El tema de mi tesis específicamente es tomografía con BIM como predictor del espesor de la tabla ósea vestibular en el maxilar superior y bueno, es un proceso muy largo, de mucho tiempo, de escribir un protocolo, de hacer previamente una búsqueda bibliográfica, a atender pacientes, a hacer todo el trabajo de investigación y después, que creo que es lo más complejo después de obtener los resultados estadísticos, es sentarse a escribir la tesis. Es todo un desafío. Mucho tiempo, pero vale la pena el esfuerzo. Uno siente ahora una satisfacción muy grande después de tanto trabajo y tanto esfuerzo, pero acá llegué y nadie me lo quita. Me dieron muy bien, siempre tuvimos al alcance de nuestra mano a todos los docentes y a todos los que hacen el UNIR, siempre que los necesitamos. Tuvimos un acompañamiento muy personalizado, si se quiere. Teníamos sus datos y nos podíamos comunicar libremente con ellos para lo que fueran. Así que la verdad es que tuvimos grandes docentes y nos han podido acompañar desde el mejor lugar. Es un muy buen lugar para hacer un doctorado.